oficialmente cancelan el hexatlón eeuu pero habrá temporada 2 de la isla desafío extremo amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es que en esta ocasión me he encontrado con una noticia triste que este año no planean que haya hexatlón te explico todo a continuación y estaremos hablando sobre la segunda temporada de la isla desafío extremo bueno amigos y amigas lo que planean hacer es lo siguiente en el año que llevamos este 2024 ya pudimos ver un poquito del hexatlón pero fue el año pasado entonces lo que planean hacer es un hexatlón entre este fin del año e inicio del año no se sabe si va a comenzar desde este 2024 o desde el siguiente es decir dejar descansar más de un año este proyecto pues recordemos que durante el año hemos visto al inicio del hexatlón luego la casa de los famosos luego top chef vip después la isla y actualmente los 50 siendo ya 5 realities y esto jamás lo había hecho telemundo jamás había presentado 5 realities en un mismo año esta es la primera vez que lo hacen no se sabe que si están saturando los real y sea bueno o malo creo que las pruebas ya se están dando con los 50 donde pasaron de tener tres horas de reality hasta solamente dos horas esto siendo señal de que al público tal vez no le esté gustando tanto esto este formato de tanto reality durante el año y bueno aquí la pregunta es habrá o no habrá hexatlón se puede decir que de momento está cancelado se está planeando que si haya posibilidades que a finales del año veamos un estilo del hexatlón pero tal vez no es lo que esperan muchos pues sería un hexatlón muy corto de dos meses cuando normalmente el hexatlón dura de 34 o incluso en otras ocasiones de los seis meses entonces quieren hacer este formato corto porque no están muy interesados en este momento en este proyecto pues su atención para ellos está totalmente enfocado en la casa de los famosos al grado de que ya hicieron promocionales para la nueva temporada cuando ni siquiera han hecho un promocional para el hexatlón esto quiere decir que muy probablemente cuando se acaben los 50 veamos o una versión muy corta del hexatlón o ya sería la casa de los famosos donde pues ya el interés sobre este reality se estaría terminando bueno este que opinan ustedes yo sé que es una noticia triste para la mayoría de mis seguidores que aman admiran y desean que haya otra temporada del hexatlón este otros fans que yo sé que les encanta la isla entonces este cada quien tiene su reality favorito este que existan los dos obviamente es posible pero telemundo es mucho de gestionar sus ideas de tal vez no saturar tanto los proyectos de buscar la forma de que haya un balanceo es decir no nos van a presentar este un hexatlón cuando saben que puede que sea un fracaso entonces este ellos buscarán la manera creo que los fans del hexatlón lo que estamos pidiendo con esto es que si se van a dar su tiempo que lo hagan bien que se esperen este el año entero si quieren pero que nos traigan atletas olímpicos futbolistas profesionales famosos que se dedican al deporte con gran potencial de competir pero totalmente caras nuevas no queremos ver con todo respeto al vaquero a chui almada a este abriana merrera a susana a guimari porque porque ellos ya los vimos esa historia ya se contó y estoy totalmente de acuerdo que exista el hexatlón al estar soy muy fan de este formato pero por favor hagan un nuevo casting y ya si quieren el otro ahora sí que sea el al estar pero ya cuando haya nuevas personas porque si ahorita hay un al estar pues aquí van a convocar a los mismos de siempre entonces creo que estamos totalmente de acuerdo que si quieren se tomen todo un año completo o más o sea todavía más tiempo para que haya un hexatlón pero se pide de favor que por favor convoquen a las super estrellas a atletas que nunca han estado y que son súper buenos y no los mismos o no como el error de la edición mundial donde convocaron a atletas que nada que ver que solamente fueron rescatables este catering y barwin y magallón solamente ellos dos de un casting y oridan perdón solamente ellos tres de todo un casting que hubo detrás o sea tienen que por favor buscar la forma de que todo el casting sea emblemático como en la primera temporada que yo creo que varios de nosotros recordamos a varios de la primera temporada tal grado que pues éste les ha ido muy bien tanto en sus deportes en lo que hacen en el mundo de los famosos les ha ido muy bien entonces por eso se pide que sea un nuevo casting donde puedan sacar a nuevo talento yo creo que si se puede queriendo se puede entonces éste hay mucho atleta latinoamericano que sin duda tiene muchas ganas de participar en un proyecto así pero bueno mis amigos y amigas espero que este vídeo te haya gustado que me puedas ayudar con tu like con tu poderesísimo like con tu suscripción y activando la campanita de notificaciones aquí seguimos informando sobre este tu reality del momento favorito este bueno cual realidad el momento si ni exatron ni la isla está pero créanme que muy pronto y se está gestionando para que sea lo mejor posible que sea algo algo bonito algo extraordinario una temporada que podamos decir ah esta fue la temporada 9 tan espectacular y tan impresionante lo valió valió la pena la espera entonces eso es lo que esperamos nosotros los fans de el hexatlón eeuu y para los fans de la isla yo creo que si habrá segunda temporada no se ha hablado de nada de la segunda temporada pero sin duda estaremos teniendo noticias muy pronto pues si al reality hay que aceptarlo le fue muy bien también le fue que no están planeando de momento un hexatlón para que no se opaquen los proyectos para que tal vez no se empalmen entonces este muy probablemente lo que se planea es este estar los intercalando es decir un año la isla otro año el hexatlón año la isla el hexatlón creo que sería la mejor lo mejor que podrían hacer para no estar quemando ni uno ni el otro proyecto y bien yo creo que de momento sería toda mi parte gracias a todos por estar viendo este vídeo nos estaremos viendo muy prontito y gracias por todo gracias por tu like por tu suscripción y activando la campanita de notificaciones ya de momento pues me voy despidiendo tengo más temas pero estos serán para otros vídeos temas interesantes que pues te invito a que estés suscrito a este canal para que no te pierdas nada de estos nuevos temas que tengo para ti así que pues este muchas gracias a todos bendiciones que estén muy bien y sigan pasando un extraordinario día nos estaremos viendo y escuchando muy pronto gracias por todo nos vemos chao chaito